Muy buenas a todos otaneros, bienvenidos aquí a Porta Vosotros a un nuevo vídeo de opinión y la verdad es que no tenía ninguna intención de hablar de este tema porque bueno, es un tema que a mí ni fu ni fa pero se arma un revuelo de la hostia al final, ¿no? con el tema del downgrade del God of War y se arma un revuelo que yo no esperaba para absolutamente nada es decir, siempre hay revuelo con esto de los downgrades pero es un momento en el que ya pues como que me ha cansado la cosa, me ha cansado el asunto y es que no paro de leer mensajes de gente metiéndose con el juego de gente hablando mal del God of War de gente, mira que yo, para empezar yo no soy ningún fan de God of War de hecho he dicho aquí muchas veces que solo he jugado al 1 y no me gustó pero tengo que salir a defender ya no te digo juego, sino un poco la cordura, ¿no? todo el mundo metiéndose con... por supuesto hay gente defendiéndolo, ¿no? pero muchísima gente metiéndose con God of War y sobre todo con el pedazo de downgrade que ha tenido que es increíble el downgrade que madre mía, que estafa, que nos han engañado el juego todavía no ha salido, no han engañado a nadie ya has visto como es el juego final ahora ya si eso, juzgas como se ve el juego gráficamente yo que sé, los casos de downgrade en realidad es que lo veo tan absurdo porque son cosas que se habla downgrade, se echa a todo el mundo encima y pasado un mes del lanzamiento del juego ya nadie habla del downgrade porque ya se la pasa a todo el mundo, ya han jugado al juego y ya se les pasa la tontería, ¿no? esto viene dado por muchos factores pero bueno, creo que solo hay un caso en el que perdura a día de hoy el tema de joder que downgrade, bueno, varios casos pero hay uno muy, muy tocho, ¿no? que es casi el que más resalta de todos que fue el de... el de Watch Dogs que fue un downgrade serio, fue bastante grande pero... más que nada yo creo que se recuerda porque el juego decepcionó ya en sí, ¿no? quiero decir, si el juego hubiese sido la polla nadie hablaría del downgrade que sufrió el Watch Dogs pero como el juego fue un juego decepcionante por lo menos a mí personalmente pues sí que fue un juego que me decepcionó me decepcionó mucho pues... creo que... se sigue hablando, ¿no? de ese downgrade porque... como que le afectó al juego y no sé qué en realidad pues tampoco creo que sea así, ¿no? lo del downgrade en realidad me parece la tontería más grande del mundo quiero decir, a ti te están enseñando un trailer de un juego que está en desarrollo y sabes que ese juego puede cambiar y hay veces que el juego tiene un upgrade y hay veces que el juego tiene un downgrade y no veo a la gente alabando los juegos ahí... equitativamente cuando sufren un upgrade como es el caso de Mario Odyssey, ¿no? no veo que la gente haga eso sin embargo cuando veo un downgrade todo el mundo se echa el cuello todo el mundo, ¡eh! un downgrade, Dios mío, que horrible que nos han mentido, que nos han engañado que no, o sea que es un juego en desarrollo por supuesto tienes que entender que estas cosas pueden pasar no te han vendido nada porque ahora te están enseñando cómo se ve el juego finalmente y ahora tú puedes decidir si comprártelo o no, si para ti es suficiente ese potencial gráfico que tiene el juego que no lo es nadie te ha engañado, puedes decidir no comprarlo ahora porque el juego todavía no ha salido y me da bastante rabia ver eso, ¿no? que todo el mundo le esté echando mierda al juego cuando el juego no ha salido o sea, es que no ha salido ni siquiera hay análisis es que hay... o sea, hay previsiones hay impresiones del juego y todo el mundo echándole mierda al juego encima y van, le echan mierda y dices, este juego va a ser una mierda porque que si tiene muchas cinemáticas que si va a ser una película pero lo has jugado hijo mío, lo has jugado yo siempre digo lo mismo tío con todos los juegos habidos y por haber juégalo y luego juzgas juégalo y luego juzgas tío porque lo que no se puede hacer es decir este juego es una mierda y un juego que es que si me dices que ha salido que te lo has visto entero que te han hablado del gente que ha jugado acepte una conversación pero que me vengáis a decir ya este juego es una mierda que yo de un retweet a alguien y se monte un pifostio de la hostia porque si el juego va a ser una mierda porque si el juego va a ser todo película porque si un juego solo basado en la historia no vale nada pero quien te dice a ti que solo basado en la historia es el videojuego quien te dice a ti que la jugabilidad no está bien si es que gente valorando ya como va a ser el juego jugablemente quiero decir la única forma de valorar un juego jugablemente es jugarlo es la única queráis o no osea tu puedes verlo pero no puedes saberlo y todo el mundo está con lo mismo con el God of War yo lo del downgrade de verdad os lo digo lo veo una tontería enorme porque ya os lo digo es que cuando pasan unos meses nadie habla de ello es lo que os estoy diciendo nadie habla del downgrade pasados unos meses del juego y al final da igual porque el producto final God of War al final lo que se ha visto recientemente que yo es que tampoco te diga que me impresiona aquí pero se ve muy bien tío se sigue viendo muy bien que puede haber juegos que se vean mejor por supuesto pues a lo mejor Horizon Zero Dawn se ve mejor y a lo mejor un charted 4 se ve mejor pero es que tampoco hay que ser tan bestias quiero decir el juego se ve muy bien se ve peor que lo que mostraron hace dos años si y que y que si no te han vendido nada tu no has pagado nada cual es el problema aquí no estas conforme con lo que estas viendo ahora no lo compres fin de la historia es que es muy absurdo yo lo veo muy absurdo lo veo muy absurdo tío el criticar un juego además por su apartado gráfico porque me jode mucho porque luego vamos a la comunidad y por ahí y nos damos de entendidos diciendo no si es que los gráficos son lo que menos importa no si es que los gráficos no importa antes que los gráficos esta la historia antes que los gráficos esta la música antes que los gráficos esta la jugabilidad los gráficos de lo ultimo que importan los videojuegos de lo único que se puede hablar a día de The God of War es de los gráficos y ya se le ha crucificado al juego ya se le ha crucificado independientemente de que sea bueno o malo toda esa mierda ya se le ha echado encima al juego independientemente de que luego sea la obra maestra o el juego del año esa mierda ya le ha caído encima y luego esto lo peor de todo es que crea conflicto entre las comunidades porque claro el Sony es de turno el que no es imparcial tampoco se va a quedar callado obvio yo también defendería el juego de hecho estoy aquí defendiéndolo y no soy fan si yo fuese fan de God of War y fan de Sony en concreto iría a defenderlo pero claro que es lo que pasa que la gente siempre hace lo mismo que es lo que utiliza para defender su juego su comunidad su... lo suyo que es lo que hace mecanismo de proyección que quiere decir esto automáticamente si tengo que defender lo mío me meto con lo tuyo es que es así tú métete con God of War que te va a saltar un son y decir pues si el God of War ha tenido downgrade y nadie dijo nada del downgrade del Zelda Breath of the Wild y no se que que claro luego del Zelda Breath of the Wild la gente lo está diciendo por ahí como si el Zelda hubiese tenido downgrade de Zelda se vio un trailer en dos mil no se cuantos que era una cinemática y de ahí la gente dijo que tenía downgrade porque luego la primera vez que se vio el juego al final fue como se vio y de hecho luego mejoró gráficamente con actualizaciones pero esa no es la cuestión la cuestión es esto que decir me voy a meter con God of War porque ha tenido un downgrade genera conflicto en la comunidad porque llega alguien no más listo que tú que has dicho esto y que es lo que hace pues mecanismo de proyección que el mío es este tiene downgrade pues el tuyo más y tú más es la respuesta del y tú más sabes esto que es respuesta de niño de patio de cole eres tonto y tú más es eso exactamente eso si tú a alguien le dices God of War ha tenido downgrade y este tío es un fan de su sistema y nada más que de su sistema te va a jetear el otro sistema y esto es lo que esto es lo que crea gente cerrada esto es lo que crea conflicto en la comunidad y esto es lo que crea que sucedan estas cosas que haya problemas en twitter que no puede haber libertad de expresión porque oye dices algo y te come en vivo que es lo que hice yo ayer retuiteé un tweet de un chico que decía pues parece que el downgrade de God of War es real pero sigue pintando muy bien porque parece que la historia va a estar muy bien bueno pues se lia un pifo gente diciendo valorando está solo valorando un juego por su historia las historias no valen no sé qué y claro yo me veo etiquetado en esa conversación que al final pues hay que silenciar la conversación pero es un poco estúpido todo lo veo o sea quiero decir tanto uno como el otro están juzgando el juego ¿no? en realidad sin sin haberlo jugado yo lo digo siempre tío es que son videojuegos es que tienes que jugarlos y no me canso muchas veces de recomendar juegos que todo el mundo todo el mundo dice que son mierda pero nadie ha jugado y digo pero juégalo y luego ya me cuentas si es una mierda o no estoy de verdad siempre con la comunidad estoy siempre peleado con la comunidad de videojuegadores de verdad os lo digo de verdad os lo digo porque es que no puede ser no puede ser esto me parece una tontería tan grande lo del downgrade si yo soy una persona que no me gusta mucho ver trailers de juegos no me osea si que me mola así en el momento que lo anuncian y tal pero quiero decir luego prefiero no ver nada hasta que el juego salga y no me llevo ni decepciones ni me llevo nada quiero decir yo voy con unas expectativas creadas por mi por mi experiencia mis vivencias y tal y en base a eso ya veremos ¿no? pero joder si te estas hypeando todo el día estas viendo todo el día cosas estas absolutamente todo el día viendo trailers no se que y ves ese oh dios mio es que el hacha no tiene ese surco en la madera venga tío por favor que cuando vas a estar jugando dime la verdad que al final no te vas a dar ni cuenta tío no te vas a dar ni cuenta es que es un problema muy serio que nos estemos peleando yo lo he dicho muchas veces lo de la guerra de los números también lo he visto siempre una tontería cuando salieron playstation 4 y xbox one la de ventas que perdería xbox one porque todas las noticias eran de este juego va a 1080 en playstation 4 y a 900 en xbox este juego va a 1080 en playstation 4 y a 720 eso no ha pasado mucho en xbox este juego va a 60 frames y este va a 50 en xbox la misma versión del juego y la gente esta versión es infinitamente mejor me voy a reir de ti y lo único que hacen es eso echarle mierda al otro y el otro pierde ventas que yo luego soy el primero pero yo no por esto de los números que me he comprado los juegos en playstation 4 pero no por los números no porque este sea tal tal no porque luego veis juegos que me compro en nintendo switch que son inferiores gráficamente a sus versiones de playstation 4 y me los compro en switch igualmente no es una cuestión de números es una cuestión de que a mi personal me gusta más el sistema playstation 4 a la hora de jugar que xbox bueno pues por diversos motivos que esos ya son personales de cada uno yo disfruto de los dos de hecho hoy esta noche vamos a tener Sea of Thieves en el canal tengo un pc que podría correrlo a 4k pero lo voy a jugar en mi xbox y vas a decir que tío mas tonto no, en realidad es porque me apetece retomar la xbox porque hace tiempo que no juego desde Cuphead hace que no la toco y me apetece jugar en la consola que quieres que te diga que quiero verlo en 4k pues me lo instalaré en pc lo probaré y tal pero que tampoco necesito de eso ni tampoco es algo que sea completamente necesario eso es lo que voy a decir aquí que es que lo de la guerra de los números en realidad es una tontería una vez estas jugando y te sumerges en el juego son cosas que pasan más desapercibidas es importante hay cosas que es importante por supuesto un juego de lucha un juego de carreras es importante que vaya a 60 frames pero quiero decir gente criticando el Kirby porque va a 30 frames en vez de a 60 si ese juego lo ves a 60 y lo vas a averiguar hijo mio no se este tipo de cosas o en vez de a 1080 va casi a 1080 en vez de a 4k son 4k rescalados no se claro que hay diferencia y claro que hay una diferencia existente pero tío es mínima es mínima y lo del downgrade del God of War es exactamente lo mismo tío es una tontería pero que por una tontería se monte un pifo hostio de esto pues no lo veo ni necesario ni normal ni ni inteligente que queréis que os diga está bien resaltarlo es decir ha habido un downgrade obvio informal ya está fin de la historia pero echar tanta mierda para qué o sea si está claro para qué si está claro cuál es el fin o sea están los nintenderos cerrados esto es una película interactiva jaja jiji jajujaja los de x bueno los de xbox que yo qué quieres que te diga me parecen unos santos que por lo menos en la comunidad de España no se meten con nadie no están metidos en unas peleas siempre son entre sonyers y nintenderos siempre son las mismas peleas entre unos y otros tío y yo estoy muy cansado de que o sea a veces me etiqueten en tweets metiéndose con sony o sea crees que te voy a apoyar o metiéndose con nintendo y crees que te voy a apoyar que no o sea ni con una una ni con la otra yo diré lo que me parece justo lo que me parece real y fin de la historia y será mi opinión completamente imparcial entre una y otra a mí yo lo he dicho mil veces a mí me gustan los videojuegos déjame de tus tonterías de banderitas de colores porque yo no voy a jugar a tu juego tío no voy a jugar a tu puto juego porque me parece una gilipollez me parece una gilipollez yo cuando me siento tengo un mando en las manos y la textura del mando es lo que cambia tío lo demás es la experiencia jugando me da igual el puto sistema tío y la gente eso no lo puede entender no lo puede entender gente criticando juegos solo porque sale en ese sistema tío solo porque sale en ese sistema este juego rayoneta 3 es una puta va a ser una puta mierda porque sale en switch ahora que si salís en playstation 4 es bendito es maldita gloria joder god of war va a ser una puta mierda ahora si salís en nintendo switch sería la puta hostia te lo digo el crash bandicoot cuanta gente este juego de plataforma es una mierda cuanta gente se va a comprar ahora nintendo switch en xbox muchísima gente que se ha metido con el seguro pero esto es que es lo de siempre es que es lo de siempre me sale el tema de la cara es lo de siempre yo me canso de verdad os lo digo me canso mucho porque es la tontería más grande del mundo es la tontería más grande del mundo y estáis creando un conflicto yo es que os gusta lo mismo tío es que os gusta ese tío con el que estás discutiendo y tú que si os vieseis lo mismo os abrazabais es que estáis discutiendo por lo que os gusta os gusta lo mismo estáis discutiendo por los videojuegos no pero es que el mio lleva este el mio lleva este logo y el tuyo este otro y como el tuyo lleva este aaaah pues somos enemigos es que no no que no funciona así tío que son videojuegos que la gente que está creando videojuegos es quiero decir hay gente que ha trabajado en una compañía y luego en otra y y que pasa rare por ejemplo era de nintendo y lo disfrutaba y no voy a dejar de disfrutar esto sabes porque salga en otra consola es que tío utiliza la cabeza coño que no es tan difícil que no es tan difícil osea yo no entiendo no entiendo gente que me alabe un juego por ser de una compañía y me castigue otro que puede ser tan bueno o mejor como el otro por ser de otra es que no me llega a la cabeza es que no me llega a la cabeza al final siempre acabo haciendo el mismo video pero la cuestión es God of War tío tiene downgrade vaya puta mierda eh que cagada yo no se si a mi ese juego me va a gustar o no y no lo voy a juzgar porque no lo he jugado cuando lo juegue que lo jugaré aquí en directo seguramente os lo traiga os diré me ha gustado o no me ha gustado y os diré este apartado gráfico bueno este tal pero no voy a decir respecto al que se vio en su primer trailer es inferior así que por lo tanto el juego es una mierda porque no tiene ni pies ni cabeza porque el producto es el que sale y hay que valorar el producto que sale no el producto que te enseña porque si es un trailer y tal y no engañan a nadie porque te han enseñado el juego cosas que no te hubiesen enseñado el juego desde entonces vieses el producto final y dices oye tío que esto no que me has engañado pero es que no es así es que tú ya has visto como es el producto así que utiliza la cabeza antes de soltar tonterías tío repito es importante decir que ha habido un downgrade es importante recalcar cual va a ser el producto final y que diferencias hay con lo pero ya está se acabó o sea es un tema informativo y no hay más es un tema informativo informa de esto informa de que ha habido tal de que estos detalles han cambiado de que estos detalles han empeorado o han mejorado o lo que tú quieras pero informa fin de la historia no pongamos aquí a hacer películas porque son películas de un juego que todavía no ha salido yo lo veo una tontería ahí y lo mismo para todos los juegos y ponga algo Dog War porque está todo el mundo ahí dale que te pego pero lo mismo para todos los juegos para todos para todos tío los videojuegos se juegan fin de la historia y ya está en fin chicos no sé cómo lo veréis pero yo lo veo así habrá gente aquí es un usuario es un pipero me llamarán ahora porque en cada vídeo me llaman una cosa yo soy Nintendo y el otro es un pipero esta noche seré xloser por jugar a esta mierda pero que lo he dicho que se le da una importancia que no tiene a ciertas cosas y a la que la tiene como no me conviene paso de largo bueno gente nos vemos en el próximo video vale decidme que opináis en comentarios y tal y nos vemos un abracito chao